Hace 10 años veíamos llegar a la presidencia, a un presidente que llegaba con el 22% de los votos y llegaba diciendo como una de sus primeras frases que escuchábamos, que podía ser en ese momento un discurso más, como por ahí estamos acostumbrados a escuchar, que no venía a la Casa Rosada para dejar sus convicciones en la puerta. Y día a día, día a día, año a año, fuimos viendo que esa frase que expresó nuestro querido Kirchner lo hizo y lo hizo con crece. Realmente sí, la verdad que de alguna manera superó la expectativa de la cantidad de concurrencia de gente, máxima teniendo en cuenta que esto nace hace no más de 20 días. Bueno, vos conocés muy bien la gente de Ordinarren, ¿qué tipo de gente, quiénes estaban aquí? Yo creo que la gente que se juntó y la que nos venimos reuniendo en estas semanas anteriores, es toda gente que de alguna manera no ha encontrado espacio donde demostrar o visualizarse lo que realmente viene sintiendo y viene votando en los últimos años, bueno, en los últimos 10 años viene ganando el Frente para la Victoria en Ordinarren y no ha encontrado un espacio y creo que esto ha generado un espacio para que puedan visualizar y mostrar el deseo de expresar lo que están sintiendo. Esto que decía un poco yo en el discurso, es decir, no está mal que uno sea oficialista, no está mal que uno levante la bandera de las cosas que cree que se han hecho bien en el gobierno nacional, ni en el provincial ni hablar, pero bueno, creo que esto rompe con esa lógica que se venía dando en la ciudad, ¿no es cierto? Bueno, fue una sorpresa para muchos que, en el caso tuyo, sos secretario de gobierno del municipio, que es un partido vecinalista, y que dieras directamente la cara por el proyecto provincial y nacional. Sí, en realidad la posición mía por ahí es la más complicada para participar en este tipo de fuerza nueva política, o nuevo espacio político, bueno, no es una fuerza política, sino un espacio político de expresión, pero bueno, a mí yo lo sentí como que tenía que hacerlo, porque realmente vengo sintiendo, y lo venía expresando inclusive dentro de mi mismo partido, que me era muy difícil no expresarme a favor del modelo nacional, porque hay un montón de convicciones que tengo que han hecho un montón de cosas bien, que han beneficiado a mucha gente, a muchos, muchos, y a muchos, un montón. O sea que, sinceramente, es difícil despegar mi rol hoy como secretario de gobierno, pero lo vengo a hacer como Martín Traverso, de hecho, he dejado de ser el presidente del partido transigente para justamente poder estar libre a poder participar en este tipo de participación. ¿El partido te reprocharon esta actitud de hacer pública tu sentimiento? No, en el partido se debatió un poco lo que puede llegar a influir o cómo puede llegar a tomar nuestro allegado, la gente que nos ha votado, nos ha seguido durante 30 años, pero en el partido siempre se fue claro de que había libertad de pensamiento respecto de fuerza política a nivel provincial y nacional, dado que nosotros no tenemos representación ni provincial ni nacional, y, bueno, yo, que he aprendido todo lo que sé de política dentro de la intransigencia, también siempre supe que tenía esa posibilidad de poder expresar lo que sentía a nivel nacional y provincial, y llegó el momento, después de la última elección, después del aspaso, donde se pierde una elección en Ordina Reini, creo que no haya tanta gente que esté en contra de este gobierno como para no votar y solamente que no se vio representado. Vos fuiste elegido por Alberto Ledri para que te acompañe como secretario de Gobierno, porque, digamos, el elegido fue él por la gente y vos por Ledri. Ledri, ¿qué te dijo sobre esta decisión? No, el intendente a mí me dio libertad de acción, teniendo en cuenta esta premisa que yo te digo del Partido Interesigente, que no le impide a su afiliado tener este tipo de participaciones. Por lo tanto, el intendente, con el cual yo debo agradecer también porque la apertura que él tuvo en dejarme participar libremente y, por supuesto, acompañarlo como lo vengo acompañando en su gestión y trabajando juntos y, obviamente, que sigo trabajando dentro de la intransigencia, dentro de lo que es el partido vecinal, porque creo que el vecinalismo es una opción para ciudades como la nuestra de gobierno. Sí, también creo que tiene que haber una apertura también en el tema de que la política es justamente la relación entre todas las fuerzas que coexisten en las naciones, ¿no es cierto? Ahora, si estaba todo tan entendido, ¿por qué tenías que renunciar a la presidencia del partido? No, no, yo a la presidencia del partido renuncio mucho antes que esto. Renuncio mucho antes que esto, pero no por esto, casualmente, que renuncio. Sí creo que hubiera sido más difícil de explicar si soy presidente del partido y participo en una puerta de esta y, de alguna manera, me pongo al hombro también esto, porque no es que participo desde atrás, sino que me pongo al hombro. Yo renuncio a la presidencia del partido porque entendí en su momento que yo no podía ser secretario de gobierno y presidente del partido, porque yo no puedo llamar, yo creo que el presidente del partido tiene que llamar a quienes tienen cargos electos a rendir cuenta al partido y yo, como secretario del intendente, no puedo llamar a un intendente para que me rinda cuenta a mí. Entonces, con esa lógica que yo, muchos meses antes, renuncio a la presidencia del partido. Da la casualidad que surge todo esto, que fue muy espontáneo y yo ya había dado ese paso, pero no por esto, sino que lo había dado por esta otra condición que yo te explique. ¿Quién te convoca? ¿Cómo es que terminás dando el paso? ¿O vos sos el que convoca? ¿Cómo es que surge esto? Y, en realidad, yo empiezo a convocar desde el día de las elecciones por una cuestión de inquietud. Nos juntamos cuatro personas y, bueno, a la semana fuimos 30, cuando ya fuimos un número así, nos empezamos a organizar. En realidad, gran parte de la movida esta nace con una charla como la que tenemos habitualmente un amigo con otro, analizando las elecciones, el mismo domingo de las elecciones, y nos convocamos a una reunión para el martes, cuatro personas, y esas cuatro personas empezamos a ver a quién convocamos y de ahí abrimos la convocatoria abierta. Y, bueno, en realidad, debo ser sincero, me asombró la cantidad de gente y la diversidad de gente que se acercó en todas las reuniones que hicimos previas, como me asombró también la cantidad de gente que se acercó hoy, como también me asombró de que con tanta rapidez los dirigentes se acercaran a una fuerza que no conocían de alguna manera. Bueno, vos conocés el paño electoral de Urdina Reyn. ¿Se puede revertir la situación? ¿Se puede arrimar el bochín? ¿Qué es lo que va a suceder en octubre? Ya, yo creo que hay que perder la lógica del voto castigo, porque si Cristina gana tan bien las elecciones en Urdina Reyn, en las últimas elecciones presidenciales, no tiene lógica de que hoy en una legislativa se dé vuelta una elección, porque acá nosotros lo que venimos a puntualizar no son las personas, ni Cristina, ni... lo que venimos a visualizar es el modelo, y el modelo requiere de legisladores y requiere de ejecutivos. Y nosotros tenemos que saber que cuando se vota legisladores no es un voto menor que el de ejecutivos, sino que es parte del gobierno los legisladores para poder llevar adelante las leyes que no... digamos, no se podría gobernar bien la municipalidad sin concejales que te respondan y te aprueben las ordenanzas. Tampoco puede gobernar nadie bien el gobierno nacional si no tiene legisladores que le aprueben las leyes. Entonces, en esa lógica se debería poder dar vuelta a esta elección, porque la última elección a presidente gana muy bien Cristina en Urdina Reyn. Muchas veces se dijo esta noche que, por lo menos los que vinieron de afuera, que ven que están haciendo algo acá en Urdina Reyn, que no solamente va a ser para el 27 de octubre, sino también para el 2015. ¿Qué opinas al respecto? No, es que indudablemente que si la meta nuestra es octubre, pero otra de las cosas que nos moviliza es la firme convicción de que Uribarri puede llegar a ser un candidato a presidente y estaríamos ante una cuestión histórica, porque tener un ciudadano de Entre Ríos que sea presidente de la nación no es un dato menor. Entonces, creo que habrá que trabajar para esa realidad si se puede plasmar en aquel momento. Sí, sí, pero lo que ellos plantean es más que nada como que aquí en Urdina Reyn puede pasar algo distinto. A ver, Martín Traverso, ¿podría ser candidato a intendente o candidato a diputado o alguna otra cosa si se lo propusieran de este nuevo espacio? No, no, esto no es un espacio que nace con esa lógica y yo si voy a ser candidato de algo en algún momento a nivel local lo voy a hacer por la intransigencia, eso que quede bien claro. Yo acá estoy expresándome en lo nacional y en lo provincial y en lo local yo creo en el sistema del vecinalismo en cuanto a lo municipal. Sí también creo que los partidos vecinalistas tienen que tener la apertura de poder relacionarse con fuerzas provinciales en una forma un poco más abierta cuidando su vecinalismo, pero no, no, de ninguna manera. Y no es un riesgo esto de jugarse, digo porque el vecinalismo y la intransigencia de Urdina Reyn muchas veces ha jugado muy bien pero sin comprometerse con ningún partido político lo que le ha servido que cuando hubo alternancia pudo tal vez manejar las cosas de la mejor manera. Si el día de mañana esto cambia, no podría llegar a ser mal visto el hecho de que hayan estado cerca del oficialismo nacional y provincial en este momento. Mira, será responsabilidad de quien reciba al intendente de los partidos vecinalistas marcando esa diferencia. Uri Barri ciertamente no lo ha hecho y ha recibido a los vecinalistas como si fueran pares. Entonces creo que es más la responsabilidad de quien está en una escala superior de cómo trata a sus intendentes porque en definitiva el gobernador es gobernador de todos los intendentes y eso es algo que nosotros rescatamos de Uri Barri que nos ha tratado a los intendentes vecinalistas y no lo digo yo, lo dice nuestro intendente los ha tratado como iguales de hecho los ha recibido a todos los vecinalistas juntos lo cual de alguna manera si vos los juntás lo va a hacer más fuerte y no ha tenido inconveniente en hacerlo entonces creo que es una responsabilidad que le cabe en todo caso a quien no vaya a gobernar. Yo espero que el que nos toque gobernar a los intendentes vecinalistas sepa diferenciar esas cuestiones de a quien apoyó uno en otro momento. También espero que el Frente para la Victoria sea el que ponga al próximo gobernador. Bueno, te jugaste. ¿Se gana o no se gana la elección a diputado aquí en Urdinarren por el Frente para la Victoria? Yo creo que si se trabaja, se gana creo que hay muchísimos argumentos para que se pueda dar vuelta a una elección creo que hay mucha gente que no le dio importancia a las PASO y votó sin analizar y creo que sobre todo no hubo nadie que vaya a hacer el trabajo de contarle qué es lo que estaba votando y la importancia de lo que estaba votando. No se le dio importancia, se votó por una figura que yo rescato en De Angeli el hecho que se haya puesto al hombro el reclamo de su sector pero creo que no es una figura política para ser un legislador y que nos represente como legislador. Entonces creo que la gente no dio importancia a lo que estaba votando realmente estábamos votando la legislatura y no estábamos votando la realidad de un sector al cual indudablemente no es la mayoría de la sociedad de Urdine Rain los que son representados por él porque no son todos agropecuarios los que votan sino que han votado a un montón de gente que ha votado por una figura que de alguna manera ha sido inflada. ¿Cuántas necesidades teníamos de que alguien le diga al Fondo Monetario Internacional que deje de traerle el librito para dirigir nuestra economía que nosotros podíamos dirigir nuestra economía y realmente se empezó a hacer realidad esto de que Argentina está destinada al éxito está destinada al éxito si nos dejaron de chupar la sangre de afuera. Puntos de Vista Todos los domingos La Región El Diario de Urdina Rain La Región incluye notas y noticias del departamento enfoca la vida de Aldea San Antonio Gilbert La Roque Gualeguayú Urdina Rain y todos los pueblos del departamento La Región El Diario de Urdina Rain Suscríbase al 480-364